Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a toda nuestra gente que nos escucha en este Gobierno de la Tarde por la Z101. En mi comentario en este jueves voy a tocar dos temas y quiero iniciar por el positivo y un tema que vino a aliviar una preocupación que yo aquí externaba el martes. Y más que una preocupación, una indignación de pasar todos los días por la misma calle y ver niños desprotegidos con el sesenado, el derecho de ir a estudiar, de acudir a las escuelas, de recibir el pan de la enseñanza, de superarse. Y sobre todas las cosas, lo que más preocupación e indignación me da es a lo que están expuestos estos muchachos en las calles. Están expuestos a que lo maltraten, a que a las niñas les sean violadas, maltratadas, ultrajadas de todas las maneras. Y qué bueno que ayer, finalizando la tarde, pudimos ver la visita de la primera dama al ministro Fulcar, ministro de Educación Roberto Fulcar, para tratar este tema tan importante como son los niños y los adolescentes en las calles, y la prevención del embarazo en los adolescentes. Es importante este encuentro en el Ministerio de Educación, puesto que, como he dicho, estos niños tienen el derecho de estudiar. Y nos toca a nosotros, como Estado, brindarles la oportunidad, sacarlos de las calles y asegurarles el derecho de estudiar. Y, por supuesto, asegurar que ellos van a estar bien, su bienestar físico, emocional. Y es importante esta reunión porque viene a tratar estos temas que se quedan muchas veces en el aire, que si corresponde a CONANI, que si corresponde al INAF, que si corresponde a la Procuraduría de Niños y Niñas Adolescentes. Y qué importante es el respaldo de Raquel Arbaje, quien es la presidenta del Gabinete de la Niñez y Adolescencia. Importante mucho más que el ministro Roberto Fulcar, ministro de Educación, se comprometa a formar parte de las políticas y, por supuesto, de preservar el derecho de educación a estos niños y adolescentes que están en las calles, que no están recibiendo la educación y que están siendo explotados por sus padres o las personas que los cuidan. Es una noticia alentadora. Es, para mí, verdaderamente que importantísimo saber que a las 24 horas de externar esta preocupación, pues hay este acercamiento. Y qué bueno que las autoridades competentes estén conscientes de que esto es una situación que hay que enfrentar. Y es una situación que aqueja a República Dominicana desde siempre. Pero tenemos que buscar una salida para que estos niños y niñas no sigan en las calles, expuestos a ser maltratados, las niñas a ser violadas, a ser obligadas incluso a formar familia, cuando lo que deberían de estar haciendo es estudiando y jugando, asumiendo su rol de niños. Por otro lado, quiero hablar acerca de unos comentarios que he escuchado y con toda la humildad quiero decir que siento que son injustos estos comentarios que van en detrimento del trabajo del ministro de turismo, David Collado. He escuchado y he leído a mucha gente querer decir que mientras David Collado está en las calles haciendo, no se sabe qué, y todos sabemos qué está haciendo David Collado y en qué lugar, porque se hace de dominio público, en Punta Cana persiste la situación con los taxistas y los miembros de Uber. Y yo me pregunto, ¿qué más puede hacer David Collado como ministro de turismo si ya ha llamado al director del Intran a una reunión en dos ocasiones? Sí, el sector afectado es el turismo, él es el ministro de turismo, pero a quien le compete resolver esta situación es al director del Intran, que sin embargo ha hecho muy poco, porque cuando se hicieron las reuniones no dijo o no dio ningunas declaraciones para aplacar la situación. Peor aún, cuando se firma un pacto en Capcana, hace creo que un mes, un poquito menos de un mes, entre la compañía de Uber, estaba el Intran y estaba el presidente de la república, este luego sale y dice que no es que llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo que firmaron? Ah, bueno. Él explica que lo que estaban tratando era de regular la parte de Uber en República Dominicana, la participación de Uber en República Dominicana, lo que significa que todavía Uber tiene las restricciones que dio o que llegó a un lugar al Intran de no ir al aeropuerto, de estar fuera de los hoteles. Sin embargo, señores, ayer se dio un intercambio de golpes por parte de taxistas y miembros de Uber. Y a quien le corresponde hablar y a quien le corresponde resolver esta situación es al director del Intran, que en las ocasiones que ha hablado, en vez de echar tierra, echa gasolina. Porque entonces, ahí comienza a decir que los taxistas no pueden quedarse, ¿verdad?, sin su espacio. Imagínense ustedes, en unas declaraciones que dio, imagínense ustedes una persona que tiene 10 años, 15 años, en esa posición, ganándose el sustento de su familia y que entonces venga una nueva compañía. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Cuando yo me subo a un avión y no me va a recoger alguien al aeropuerto, yo no uso un servicio de taxi en ningún país al que voy. Uso Uber. Yo quiero ver el rostro de la persona que me va a recoger. Yo no estoy con esto diciendo que prefiero Uber a los taxistas. Estoy diciendo que, pues, el mundo ha avanzado. Y los turistas que vienen quieren saber quién lo va a recoger. Incluso quieren saber su nombre antes de subirse a ese vehículo que lo va a llevar a ese hotel. O al destino que vayan. Se debe de asumir el Intran. La responsabilidad de la situación. Y es muy mezquino de parte de las personas que entienden que la responsabilidad de lo que vaya a pasar es David Collado. Señores, David, desde que asumió, ha estado de manera presencial en las reaperturas de esos hoteles. David en Semana Santa, en vez de estar en su casa o en sus oficinas, estaba en Semana. Estaba de manera presencial, dando solución a los problemas. Muchos dirán, esa no es la función de un ministro de turismo. ¿Y qué es lo que quieren entonces? Que esté en la oficina haciendo acuerdos. ¿O qué? Porque si están pidiendo que sea turismo, el ministerio de turismo, que resuelva un problema de tránsito, de movilidad, que le corresponde al Intran, entonces apaguemos y vámonos. No podemos llegar a ese nivel de mezquindad y de irresponsabilidad. David se ha pronunciado cuantas veces ha sido necesario. Ha hecho las reuniones que ha tenido que hacer. Y sigue esperando la colaboración del Intran y de Uber. Pero, señores, no digan, no sean mezquinos, no sean irresponsables, que si pasa una desgracia es culpa del ministro de turismo, entonces tiene que ir David Collado a separar a los taxistas y a los miembros de Uber para que no peleen, tiene que ir el mismo ministro de turismo a proteger a los turistas, como se dio una situación, una situación que a mí me llenó de vergüenza, donde tuvieron que bajarse los turistas a discutir con el taxista que aceleró su vehículo y choca a un vehículo de Uber, a un carro de Uber, con los turistas dentro. Entonces, al único que tiene que dolerle el sector turista es el ministro de turismo. El Intran y a su director no le preocupa que pase una desgracia. Que estamos así, señores, de que pase. Ya hubo un choque. Ya ayer se fueron a los golpes. Ya hubo amenazas de parte de un taxista, y todo eso está documentado porque los videos están ahí. Ya hubo una amenaza de parte de un taxista a una turista. A quien le corresponde ahora poner orden y llegar a un acuerdo y controlar la agresividad de los taxistas es al Intran y a su director. Y al presidente de la República le corresponde solicitar, porque aparentemente el director del Intran es lo que está esperando, que sea el presidente que le llame o que haga un llamado público o que haga un comunicado a través de su tuit o a través de su cuenta de presidencia. ¿Cómo es posible que seamos tan irresponsables ante una situación tan delicada? Y que nosotros nos hacemos los que no tenemos nada que ver. Todos vivimos en este país y a todos nos puede llegar a afectar si pasa una desgracia que empañe la imagen del turismo en República Dominicana, como ya nos vimos una vez con la campañita que nos montaron, con hechos aislados, muertes aisladas, y se gastaron, se dieron el lujo de gastarse una campañita en contra de la República Dominicana. Señores, las cosas no están para hacernos los inteligentes y los graciosos. Esto del alcohol adulterado ya ha trascendido. Y aunque el ministro de Turismo ayer precisamente hizo lo propio, prohibió que se vendiera, que se le brindase, que se le ofreciera a cualquier turista este tipo de alcohol, señores, esa información sigue rodando en el mundo. Y si le sumamos una situación con el sector turismo, porque nuestros amigos taxistas y los miembros de Uber no se ponen de acuerdo, esto se va a complicar más en medio de una pandemia donde hemos sido bendecidos, porque independientemente de que otros destinos han mermado muchísimo el recibimiento de los turistas, nosotros no. Nosotros seguimos ahí avanzando. Y aunque tuvo que cerrarse y tuvo que tomarse medidas drásticas, hoy un gran porcentaje del sector turismo está funcionando y muy bien. Entonces, vamos a ser un poquito más justos y vamos a dar la responsabilidad a quien le toca. A quien le corresponde resolver esto antes de que pase una desgracia es al director del INTRAN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!